Que se quieran matar esos llavos y los jaciaguinos Quiero verte jugar todos los domingos A cualquier cancha vamos a llegar A donde jueguen te voy a alentar Todos nuestros hijos se pondrán a llorar Otra vez en primera van a ver a mamá La revochada de la cabeza en la plaza de Marrión Con mi nombre para sobre la brevia